Voy a elaborar un bacalao con tomate que quita todos los sentidos. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a utilizar sal, azúcar y lo primero que vamos a hacer es picar la verdura. La vamos a freír en una sartén con aceite de oliva. El bacalao está ya limpio, viene ya, lo tengo en lomos y supuestamente tiene todas las espinas quitadas. Me he preocupado de limpiarlo bien y demás. Lo primero, aceite en una sartén a fuego bajo. Vamos a freír todas las verduras que las vamos a picar pequeñitas. Ahí vais viendo la cebolla, el pimiento. Le vamos a añadir el ajo también laminado y lo vamos a ir friendo. El truquito de añadirle agua para que no se nos pegue al fondo de la sartén. Y vamos a echarle ya la sal, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Vamos luego posteriormente a sellar el bacalao en otra sartén. Y aquí seguimos pues haciendo la verdura a la que le vamos a añadir entre 800 gramos un kilo de tomate triturado natural. Y le vamos a añadir un poquitín de azúcar para quitarle la acidez que tiene. Cuando ya esto esté básicamente así integradito y demás, le vamos a añadir ya los lomos sellados de bacalao. Esto es muy fácil de hacer, muy rápido y el resultado, como siempre vengo diciendo al final del vídeo, pues es espectacular. Aquí veis ya cómo va quedando esto, que sigue así a fuego, muy lentito. Vamos a mover con mucho cuidado los lomos, los vamos a cambiar de posición. Y esta es la textura básica que va a tener el bacalao este. Y aquí está esto para comerlo y que aproveche y veréis cómo repetís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!